Voy a responderte a las dos preguntas con una sola respuesta. Nuestro equipo maya debe ser bueno individualmente, somos muy unidos. Tenemos mucho camarín, salimos juntos a todas partes, tenemos muchos encuentros juntos. Así que esa conexión que tenemos tanto fuera como dentro de la cancha, nos sirvió para plantearnos cada partido, hablar entre nosotros y ordenarnos mejor. ¿Qué le pareció la competencia este año en la Liga 2? ¿Vienen de competir en la Liga 3? ¿Cuáles son las diferencias y cuál es el balance que podría realizar con respecto a lo hecho por su equipo? Bueno, en relación a la Liga 2, esta Liga está lleno de equipos muy ordenados, que es lo que diferencia con la Liga anterior. Equipos muy buenos, hay muchos jugadores individualmente espectaculares. Pero bueno, nosotros supimos acá adelante cada partido, fuimos pasito a pasito. Desde el primer partido nosotros dijimos que era nuestra final, jugamos siete finales. Y logramos ganar la última, que era lo más importante. ¿Y ahora qué se espera para la Liga de Honor del voleibol nacional? Bueno, primero que nada entrenar, entrenar demasiado. Es una liga muy fuerte. Es un peldaño más arriba. Va a ser una competencia maravillosa, espectacular. Hay jugadores de un nivel demasiado alto. Que la verdad lo único que tengo es ansia. Tengo ansia, tengo ganas de jugar con los mejores de Chile.